Pero yo sé que en mi coche no creía, no sé, en la carretera ya no existe ni alrededor Ya no sé si queda el tiempo para despertar, ya solo tengo fe y me miraré lejos Y si no se guiando por la ventana, ya subí, no se hagan con el ruido, no se hagan En realidad no me importa demasiado, lo que no acaba de perder es un feroz No, eres un feroz No eres un feroz Siento que se respeta como adulto, mi cara al adrenalina, se rompió en mi nervio Mis floridos me faltan tonterías, ya no siento nada, no siento temor Me explica esta tirana en la cubierta, una mortal sonrisa, un beso de dolor Estaba extraño porque ella ya sabía, que vivíamos de una violencia Me explica esta tirana en la cubierta, una mortal sonrisa, un beso de dolor Poca gente escucha bien su voz, se conforman con hablar, ignorancia es felicidad A veces me pararé, percibo y continuar, y siento que es vivir, respirar ¡Pues vamos a pensar! 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 ¡Pues vamos a pensar!